Tantos sueños compartidos Por eso estoy aquí reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron en los años en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré Tanta tristeza en tus ojos, tanto dolor en los dos Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste junto a él Y no me importan los momentos que viviste junto a él Y no me importan los momentos que viviste junto a él Y no me importan los momentos que viviste junto a él compartidos no, yo no renunciaré, y no me importan los momentos que viviste junto a él, fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel. Gracias por ver el video.